Ese amor no está en descuento Sola, solita, sola Yo le campeoné a él Y todos los días se han ido bien Yo no quiero ni todos los Se parecen en la vida Y si no me quedo Sola, solita, sola Tengo que esa charla me ha entrado Manilla que ya me ha entrado Estacando Sola, solita, sola Que si me invitan a salir a bailar Porque por quien está mandando Están bailando Sola, solita, sola Que si estás en la calle En la marimada caminando ¿Por quién camina? Sola, solita, sola Que vio la soltera perigada Que no me quedan Sola, solita, sola Que en la marimada caminando Que si no me quedan Y si no me quedan Sola, solita, sola No me vengan con su puerto Que si no me quedan Que si no me quedan Sola, solita, sola Solo, solo Y todo me ha salido Y todo me ha salido bien Solo, solita, sola Solita, solita Solita me quedan Y todo me ha salido bien Solo quiero lo que puedas Y siempre me sale la vida Y si no Y si no me quedan Sola ¿Qué les está pareciendo esto? Con cierto, no les voy a ir reaccionando esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.